Bienvenidos a un nuevo video de Fickland. Mini Opinión Batman contra Superman Una de las películas más esperadas del año, y como dato curioso, se pueden ver anuncios de ella en la peli de Soy Leyenda, sí, esa de zombies donde Will Smith encuentra la cura, y también se ve la película de Shrek, y se muere un perrito, eso es muy triste. Bueno, regresando a la Mini Opinión, diría que ha sido una de las pocas películas apegadas al cómic, lo cual resulta en que las personas que fueron a ver la peli sin saber nada de DC Comics, les pareció algo lenta, porque tiene demasiadas referencias que seguramente no entendieron, y se quedaron así, poker face. Por otra parte, los fans de DC en su mayoría quedaron encantados o por lo menos satisfechos con la peli, porque ellos entendieron todas y cada una de las referencias, además de que seguramente como buenos fans ya habían leído el cómic unas cuantas veces, por lo que esta pelicula es un claro ejemplo de lo que pasa cuando te apegas al cómic. Y realmente yo creo que fue una buena pelicula, aunque como siempre no a todo mundo le va a gustar, y claro están los fanboys y todo eso, pero en serio véanla, es una buena pelicula, pero vayan con mente abierta. Eso es todo por este video, suscríbanse, denle like y favoritos, y síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video. Bye. Bye.